¿Algún referente futbolístico que hayas tenido y no me vale que me digas Messi, vale, si quieres háblame de alguno de tu país, algún jugador que te haya marcado desde tu pequeña estancia como futbolista? Messi, te dije que no podía, no, nada, mira, Modric, Modric o David Silva, te gusta mucho David Silva, me gusta mucho, yo siempre digo, puede que llegue a las palmas en poco tiempo, sí, siempre digo Messi es único, pero jugadores como David Silva,